¡Hola, chicos! Vamos a leer la tercera parte del capítulo 8 de El misterio del mayordomo, de Norma Huidobro. El asesino es el mayordomo. Fuimos los tres al galpón. Llovía poco. Según mi tía, a la noche iba a estar despejado y mañana tendríamos días de pileta. Ni bien entramos, Tristán fue hacia el fondo y se acostó delante de un placar de dos puertas. Yo no creía que íbamos a descubrir algo importante. Solamente quería revolver un poco. Lo que me molestaba era que Alfredo no me dejara entrar. ¿Por qué tanto misterio? Camila se puso a investigar en el baúl. Yo me entretuve un rato en la mesa de carpintero. Me gustan mucho las herramientas. Había muchísimas y todas ordenadas según la clase y el tamaño, sobre un tablero de madera clavado en la pared. Cada herramienta colgaba de un clavo. Había dos martillos grandes, uno al lado del otro, y en la misma fila tres clavos vacíos. Después, cuatro destornilladores, y entre medio, dos clavos vacíos. Pensé que las herramientas faltantes eran las que tenía el loco para destruir la torre. No entendía por qué se lo permitían. Tomás, vení. Mirá lo que encontré. Me di vuelta, y de un salto llegué al baúl. Vi que estaba lleno de frazadas y pulóveres. Camila tenía un diario abierto entre las manos. Lee esto, me dijo dándome el diario. Yo voy a revisar este. Y se sentó en el piso con otro diario. Yo también me senté y empecé a leer. El asesino es el mayordomo. Era el título de la noticia. Más abajo había una foto de un hombre viejo, de ojos tristes. Debajo de la foto decía... El matemático y filántropo Lorenzo Medina, dos meses antes de su muerte. En la inauguración de la Sala de Primeros Auxilios de Branson. Una de sus últimas donaciones. El señor Lorenzo, dije en voz alta. Shhh, ya lo vi. Déjame leer. Seguí con mi diario. Según lo adelantado en nuestra edición del día de ayer, Pascual Vicente Ferraro, mayordomo de la mansión de Branson, sería el autor del homicidio del matemático Lorenzo Medina, propietario de dicha mansión en la que casi vivía recluido desde la muerte de su esposa, ocurrida tres años atrás. Según lo declarado por sus únicos familiares y herederos de su vasta fortuna, Enrique Andriotti, su sobrino, y María Aurelia Rosales, esposa de este, fueron ellos quienes hallaron el cadáver de su tío en el escritorio de la planta baja de la lujosa vivienda, lugar donde el anciano solía pasar algunas horas de la noche. Los Andriotti, que estaban viviendo temporariamente en la casa de su tío, habían salido esa noche a cenar con unos amigos, y al regresar en horas de la madrugada, advirtieron que una de las puertas vidrieras de la mansión, que comunicaban el gran salón con los jardines, estaba rota. Al entrar descubrieron nuevos signos de violencia, lámparas tiradas en el piso, cuadros descolgados en las paredes, y lo que les resultó más alarmante, la luz del escritorio encendida. Al dirigirse hacia allí, se encontraron con el macabro hallazgo. El señor Medina yacía en el piso, salvajemente asesinado a golpes de martillo. Esto último se supo horas más tarde, como resultado de la autopsia. Enseguida advirtieron que la caja fuerte, donde el matemático guardaba las joyas de su esposa, estaba vacía. Si bien al comienzo de la investigación, se pensó que un extraño había tomado la casa por asalto, a ello conducían las evidencias, casi inmediatamente las sospechas se centraron en el núcleo familiar, ya que el atacante debía conocer la costumbre del dueño de casa de contemplar periódicamente las joyas de su esposa fallecida. Efectivamente, tras el análisis de las huellas digitales, se comprobó que la caja había sido abierta por el matemático. Según la policía, el desorden de la sala fue un torpe intento de hacer que las sospechas recayeran en un extraño. Más tarde, al hallarse el arma asesina, un martillo procedente del galpón de herramientas de la mansión, se supo que tenía huellas dactilares del mayordomo. La situación de Pascual Vicente Ferraro se agravó aún más al descubrirse las joyas robadas en su habitación, torpemente ocultas entre la ropa de cama. Para todo esto, el asesino ya se había dado a la fuga, encontrándose a un prófugo de la justicia. Entonces, al señor Lorenzo lo mató el mayordomo. Dije, ¿ya lo habrán agarrado? No. Escuchá lo que dice este diario. Como si se lo hubiera tragado la tierra. A un año del crimen del matemático, sigue prófugo su asesino, el mayordomo Pascual Vicente Ferraro. No hay indicios de su paradero, a pesar de que se lo busca intensamente por todo el país y en el extranjero a través de Interpol. Se cree que puede haber salido al exterior a través de la frontera con Brasil. ¿Hay alguna foto? Sí, mirá. Era una foto no muy grande, de la cara nada más. No parecía la cara de un asesino. No supe cuántos años calcularle, pero se veía mayor que Manuel. Lo que más me llamaba la atención eran los ojos. Me parecieron demasiado claros, casi blancos. No hay más diarios. ¿Seguirá libre el mayordomo? Le iba a decir que no tenía la menor idea cuando de golpe oímos el ruido de un motor. Alfredo ya volvió. Guardamos los diarios en el baúl y espiamos por la puerta. La camioneta estaba estacionada frente al garaje. Ya no llovía. Tristán salió del galpón y fue corriendo hacia la camioneta. Camila y yo corrimos a la cocina. Antes de entrar, vimos a Alfredo y al primo que bajaban plantas de la camioneta. Ellos no nos vieron.